¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tatacán, tatacán! Corriendo gran peligro ¡Tatacán, tatacán! Persiguen al malvado ¡Tatacán, tatacán! Y si esta vez fracasan pronto darán con él ¡Tatacán, tatacán! Juega con tus amigos ¡Tatacán, tatacán! A un juego divertido el de los mosqueperros a luchar. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros, el pequeño Dazacá siempre va con ellos. A mis contas todos son los tres mosqueperros, sus hazañas más de mil nunca tienen fin. Eran luchando al rival, quieren estar en el compadre uno para todos y todos para un show. El amor de Dazacá es para Julieta, el hombre de su valor y su corazón. El cielo de París es precioso, precioso. ¡Caramba! ¿Cómo se parece esa nubecilla a mi padre? Sí, padre, hoy sin falta iré a ver al señor de Treville. Debe ser maravilloso pertenecer a los mosqueperros. Hola, buenos días. Buenos días. Yo os conozco a vos, ¿verdad? Sí, señor. Creo que no vienen con muy buenas intenciones. Señor Widmer, decidme, ¿puedo serviros en algo? En nada. Vengo a apresar a unos alborotadores. ¡Aparta! ¿Qué importancia se da? Claro, ¿se siente protegido por el cardenal Richelieu? Dogo, Samis, en nombre de la ley, daos presos. ¿Eh? ¿Por qué motivo? Os sorprendéis, pero sí lo sabe todo el mundo, por resistiros a la guardia del cardenal. Escuchad, no podéis tratarnos como si fuésemos unos criminales. Y además, fueron vuestros guardias los que empezaron. Callaos ya. Escucharemos vuestras excusas en su momento. ¡A pesarlos! Vaya, tendremos que darles otra lección. ¿Se ha vencido a tormenta? Atentos. ¿A qué esperáis, señor Widmer? Resistiendoos no solucionaréis nada, sino todo lo contrario. Con ese comportamiento implicaréis también a vuestro jefe, el señor de Treville. ¡Enfaitad las espadas! Es el capitán. No obedezcamos su orden. Sí, no hay más remedio. Caramba, el señor Widmer se ha tomado la molestia de venir a visitarnos, ya que se debe tanto honor. Llegáis en buen momento, señor de Treville. Vengo a llevarme a tres de los vuestros. Decidme, ¿han hecho algo mal o se han portado mal, mis queridos mosqueperros? Así es, han alterado la paz ciudadana. Os comprendo, eso está muy mal. Pues entonces no hay más que hablar, señor de Treville. Entregadme inmediatamente a Dogos y Amis. Ah, de ningún modo. ¿Cómo decís? Dogos, Amis, ¿acaso bailabais con vuestras espadas en una plaza pública? No, no se trata de ningún baile. Lo que hicieron fue herir gravemente a varios soldados del cuerpo de la guardia del cardenal. Caramba, todo esto me parece muy extraño. Si no me equivoco, vos dijisteis que habían alterado la paz ciudadana. Lo que yo os he dicho, señor de Treville, es que tres de los vuestros atacaron a los míos. ¿Queréis decir que los vuestros huyeron sin oponer ninguna resistencia? Medid vuestras palabras. En nuestra guardia no hay lugar para cobardes. Todos lucharon como unos valientes. Deduzco entonces que vuestros soldados también usaron la espada. Por lo tanto, se trata de un duelo, ¿no es cierto? En nuestra querida Francia, desde tiempos de Carlo Magno, cuando hay una reyerta, se castiga a las dos partes. En consecuencia, supongo que también castigaréis a los vuestros. Eso deberá decidirlo el cardenal Richelieu. ¡Entregadme inmediatamente a esos tres! ¡Es una orden! Comprended que no puedo entregaros a mis bosque perros si no es por un motivo justificado. No siendo así, no puedo agatar vuestras órdenes. Informaré al cardenal que os negáis a obedecerle. Marchaos de aquí inmediatamente, señor Widimer, y comunicadle a su eminencia al cardenal Richelieu, que si se empeña en castigar únicamente a los míos, yo, el señor de Treville, me veré obligado a comunicar este asunto a su majestad, el rey. Creo que el pleito está zanjado. Dogos, Amis, no os vayáis. Tengo que hablar con vosotros. Quiero resolver esta cuestión cuanto antes. Os aseguro que haré justicia. ¡Os acordaréis de esto! ¡Esperad un momento! Ese muchacho es el que ayudó a los mosqueperros y se lo entregó al cardenal Richelieu. A lo mejor no se enfada tanto conmigo. ¡Vendedle inmediatamente! ¡Sí, señor! Al final voy a pagar yo los platos rotos. ¡Armo! ¡Eteneros! 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 ¡Qué pobre infeliz estarán persiguiendo ahora esos mamarrachos! Es un callejón sin salida. Tiene que estar escondido por aquí. Perdón. 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 ¡Arriba en el corredor! Seguid comiendo y os ruego que me disculpéis. Embrán. ¡Eteneros! 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 Qué alegría volveros a ver Está bien muchacho, estás rodeado y no puedes escapar Será mejor que te entregues ahora mismo Vamos muchacho, entrégate ¿Qué dices? Jamás me entregaré, antes prefiero la muerte ¿Por qué? Vamos Uy, qué alto está ese Uy Se va a matar ¡Soo! ¡Soo caballo! ¡Soo! ¡Soo caballo! ¿Pero qué es lo que ocurre? Para los caballos inmediatamente Sí señora, inmediatamente No me explico lo que ha podido ocurrir Pero se han asustado de repente Mamá, tengo miedo No me gusta que seas tan pusilánime, hijo Si te asustas por cualquier nimieda Nunca podrás llegar a ser un buen mosqueperro Me gustaría saber hacia dónde se dirige esta carroza Mamá, me parece que hay alguien arriba No digas bobadas, tienes demasiada imaginación Si tú lo dices Es como yo tenía razón Te dije que había alguien No seas pesado Míralo Muy bien, ya estoy mirando y no veo a nadie ¿Quieres tranquilizarte? Ve una vez He tenido suerte Esta carroza se dirige al cuartel de los mosqueperros ¡Alto! Lo siento, pero tengo orden de no dejar pasar a nadie sin identificarse ¡Hacedlo! Perfectamente, este carruaje está ocupado por la condesa de Goncourt y su hijo Pero bueno, vos otra vez ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hacéis vos ahí arriba? Soy D'Artacan de Bearn A vuestro servicio señora Cogerle y si opone a la resistencia, matadle ¡Sí señor! ¡Sí señor! Guardia, ¿es que pretendéis hacer? ¿Matarme? Os ruego nos disculpéis señora Atacar a una dama no es de caballeros Piervanos de aquí enseguida antes de que me ataquen otra vez a estos bárbaros ¡No te da vergüenza! ¡Adelante, cobardes! Solo queríamos darles una pequeña lección Pero se os fue la mano y fue mucho más que una pequeña lección, ¿no es así? Si continuáis con esa actitud me colocaréis en una situación muy delicada A partir de hoy os prohíbo que retéis a los guardias del cardenal Disculpad que os rectifique señor Nosotros no provocamos la pelea, fueron ellos Bueno, eso cambia mucho las cosas Si empiezan ellos Debeis defenderos valientemente y no dejar que os avasallen Es una orden Mantened siempre muy alto el honor de los mosqueperros ¿De acuerdo? Claro señor Así lo haremos señor Perdonad señor de Treville ¿Por qué me interrumpes? Creo haberte dicho que no quería que me molestaran Hay una dama que desea veros y ha insistido tanto que... Está bien Si es la condesa de Goncourt ¿A qué devotará el tonor señora? Todo el mundo en Francia conoce vuestra extraordinaria y bien ganada fama señor de Treville La razón de mi visita únicamente se debe a que deseo pediros un gran favor Salud al señor Déjame me hacer daño Os agradezco que tengáis tan buen concepto de mí condesa ¿En qué puedo serviros? Señor de Treville He decidido que mi hijo ingrese en la guardia de su majestad Que sea un mosqueperro Por favor señora condesa Os ruego que miréis a esos cadetes ¿Cómo dales? ¿Quiénes son esos bárbaros? Bárbaros ¿Bárbaros decís? Son los aspirantes a la guardia de su majestad Los futuros mosqueperros Su aspecto es muy vulgar Habéis de saber señora condesa Que no es por su aspecto por lo que nos elegimos Para ser un mosqueperro de su majestad Ni la posición ni el nombre de los padres cuentan Exigimos solamente espíritu de sacrificio Mucha constancia y absoluta lealtad Todos aquellos que carecen de esas virtudes No son dignos de formar en nuestras filas Solo admitimos caballeros ¿Queréis decir que mi hijo tendrá que convivir con esos bárbaros? Así es ¡Oh, qué atrocidad! ¿Olvidáis que mi familia es una de las más antiguas y nobles de Francia? Nunca lo he olvidado señora Pero tengo la impresión de que vos no habéis comprendido nada de nada Sois un grosero Naturalmente que os he comprendido Hablarme de ese modo a mí A la condesa de Goncourt Con todos mis respetos señora Os repito que aquí los títulos no cuentan ¡Ah! Esto es intolerable ¡Ay! No consentiré más insultos Mamá, tengo hambre ¡Váyate niño! Muy bien Os acordaréis de esto Algún día os arrepentiréis de vuestras palabras Es como un torbellino Ya lo crees que se acorde ¡Váyate niño! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es ese escándalo? Me parece que se están batiendo, capitán ¡Bravo! Muy bien, muchachos ¡A mí, dos, hijos, juntos! ¡Tío, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¿Ese es el muchacho? Me gustaría ayudarle aunque no sea uno de los nuestros Le contaré al capitán lo que ocurre A ver qué podemos hacer por él ¡Vamos! ¿Qué habéis averiguado, Dolos? Decidme, ¿quién es el joven que pelea tan valientemente? Su deseo es llegar a Mosque Perro Y si no recuerdo mal, se llama D'Artacan y es de Beard ¿D'Artacan? Y sus contrincantes son nada menos que los hombres de Widimer Pero, ¿por qué está luchando sin desenvainar la espada? Creo que intenta demostrar de esa manera su respeto hacia nosotros Los Mosque Perros de su Majestad Traelo a mi presencia ¿Vais a recibirlo, capitán? Uh-huh ¡Toma! Ha vencido a esos mamarachos, pero yo enseñaré ¡Ya! ¡Ya, Teneo! ¿Dónde vais, señor Widimer? No os metáis en esto, Dolos Este asunto no es cosa vuestra Y ese joven, no creo que sea uno de los vuestros Todavía no, pero pronto lo será Él desea ser un Mosque Perro Y nosotros ya le consideramos un compañero más No me importa cómo lo consideréis Lo cierto es que aún no lo es Os aconsejo que no os metáis donde no os llaman Ha desenvainado su arma contra la ley ¿Desenvainado? Disculpadme Déjame ver esa espada, muchacho Examinad esto, señor Widimer ¿De veras creéis que con esa arma ha podido atacar a nadie? Además, como podréis observar No es cierto que esté desenvainada ¿Cómo te atreves a presentarte delante de mí habiendo hecho el ridículo? Has dejado en la deshonra el nombre de la guardia del cardenal Rysselier Y tú eres su capitán Eminencia, os ruego que me perdonéis No volverá a ocurrir, os lo prometo Basta ya de promesas Yo me vengaré de esta frente No eres más que un inútil Y ahora quítate de mi vista Retírate, inepto Sí, Eminencia Voy a enseñar a esos Mosque Perros Que al enfrentarse al cardenal Rysselier Es un juego muy peligroso Manejas la espada como tu padre No cabe duda de que eres un d'Artagnan Escuchad, señor de Treville Que ya no soy ningún crío Que ya soy mayor Perdóname, jovencito Tienes muchísima razón Pero es que te considero como si fueras mi hijo Señor de Treville El caso es que yo... ¿Qué sucede? Pues veréis Mi padre me entregó una carta para vos Pero desgraciadamente me la han robado en el camino ¿Cómo? ¿Sabes quién fue? Sí, fue en Meng Un caballero con bigote negro ¿Bigote negro? Y dices que en el pueblo de Meng ¿Crees que él sabía que esa carta iba destinada a mí Y por eso te la robó? Eso no puedo asegurarlo No te preocupes Ya hablaremos de eso más tarde Ahora cuéntame cosas de tu padre Ven, siéntate y cuéntamelo todo ¡Qué maravilla! ¿De verdad puedo sentarme yo también? Pues claro Espero que tu padre te habrá hablado alguna vez de mí Ya veo que no mucho Tu padre y yo no somos unos simples conocidos Siempre hemos sido como hermanos ¿Mi padre y vos, señor de Treville? Lo que oyes Tu padre y yo hicimos un juramento por el cual nos comprometíamos Si era menester a morir por el rey y por Francia Después el destino nos hizo seguir caminos completamente distintos Pero oye, es que tu padre no te ha contado nada de su vida Nada Claro, esa forma de actuar es muy típica de tu padre Su gran modestia le ha impedido contarte sus hazañas relacionadas con la historia de Francia Antes de que tú nacieras, nuestra patria se hundía en luchas intestinas El país estaba dividido en dos bandos que se odiaban y mataban entre sí Entonces Enrique IV, rey de Navarra, se levantó en armas para conseguir la unidad de Francia Tu padre y yo luchamos junto al rey Enrique IV por todo el país Él estaba al mando de las tropas que participarían en la famosa batalla de San Bartolomé Entonces tu padre, previendo el desastre que se avecinaba Tomó una gran decisión ¿Por qué no dais ya la orden de fuego? Pero bueno, ¿qué os pasa, D'Artacan? ¿Es que tenéis miedo? Yo no puedo dar esa orden Si vos no podéis dar la orden, la daré yo ¡Fuego! Por ese motivo tu padre tomó la decisión de abandonar el ejército Al enterarse, el rey intentó convencerle para que se quedara, pero no pudo conseguirlo Y tu padre regresó a Targ Antes de partir, le hice que me prometiera que si tenía un hijo En el momento en que éste pudiera empuñar una espada, lo enviaría a París bajo mi protección Pues yo no sabía nada de eso Ahora que recuerdo Esto es para ti ¡Es magnífica! Quise comprarla el otro día, pero era demasiado cara La trajo una joven llamada Juliette para que te la entregara Dijo que estaba segura de que tú vendrías por aquí ¿Me la ha regalado Juliette? ¿Quién es esa señorita? Solamente puedo deciros que es una amiga Y este pañuelo también me lo ha regalado ella Y huele deliciosamente La verdad es que no te pareces a tu padre ¿Decíais algo, señor de Treville? No, nada, cosas mías Y hablando de tu padre Un trasto de esos para ver de lejos ¿Puedo usarlo, señor de Treville? Haz lo que quieras Gracias, muchas gracias, señor de Treville Sois muy amables Pero si es el tipo del bigote negro Gracias por dejármelo Ahora tengo que marcharme No comprendo cómo pueden ser tan diferentes un padre y un hijo Ten cuidado Os ruego que me perdonéis Es que tengo mucha prisa Un momento ¿Qué queréis? Creo que deberías aprender un poco más de cortesía, mozalbete Por menos motivos me he batido en duelo Bueno, si vos lo deseáis Decidme rápidamente hora y lugar Tengo mucha prisa ¿Has pensado lo que dices? Claro que lo he pensado La hora y el lugar De acuerdo Detrás del convento de los dominicos Al mediodía Muy bien, allí estaré sin falta Así que vos no me falléis Vaya por Dios Al cabeza loca de D'Artacan No se le ha ocurrido otra cosa Que desafiar en duelo a pontos ¡Cinco de agosto! ¡Cinco de agosto! ¡Cinco de agosto! ¡Gracias!